Un voluminoso automóvil eléctrico de aspecto retro es la apuesta con la que la empresa rusa Kalashnikov buscará competir contra Tesla, de Elon Musk. La compañía que fabrica el famoso fusil de asalto AK-47 presentó el prototipo el caballos de vapor menos uno el jueves en un evento en las afueras de Moscú. La firma describió al caballos de vapor menos uno como un superauto de vanguardia y dijo que se inspira en un vehículo soviético de los años 70, conocido como Izcombi. Kalashnikov detalló que el modelo presenta una serie de sistemas complejos con tecnología que le permitiría posicionarse al nivel de los productores mundiales de automóviles eléctricos como Tesla. Agregó que cuando esté completamente desarrollado, el automóvil tendrá una velocidad máxima varias veces mayor que la de los vehículos eléctricos que actualmente fabrica y podrá viajar 350 kilómetros con una sola carga. Como es un prototipo inicial, detalles como el precio del vehículo aún no han sido revelados. Kalashnikov ha estado buscando expandir su marca en diferentes sectores. Recientemente lanzó una línea de ropa y una serie de artículos personales que van desde paraguas hasta fundas de teléfonos inteligentes. Sin embargo, su decisión de entrar al mundo de los vehículos eléctricos desató reacciones diversas en Moscú. Usuarios de redes sociales comentaron que el diseño del auto era de estilo zombie, mientras que otros elogiaron su apariencia atractiva. Sus tanques son geniales, pero sería mejor si se mantuvieran alejado de los automóviles, escribió un usuario. A principios de esta semana, Kalashnikov presentó a Igor Ek, pequeño Igor, un robot tripulado de 4 metros de alto y 4,5 toneladas, diseñado para llevar a cabo tareas de ingeniería y combate. En un momento en que los robots compiten por hacerse más pequeños, elegantes y más inteligentes, la empresa sufrió burlas por el diseño voluminoso y anticuado de la máquina. Kalashnikov dijo que esperaba mostrar una versión mejorada de Igor Ek en una exposición en 2020.